Sepan ustedes que el hermano de Pedro Sánchez, la diputación, cierra la comisión de investigación sin demostrar que va a trabajar. Esta es también buena, ¿verdad? Me van a disculpar, pero es que me ha dado la risa. Es que es buena, es que es muy buena. Miren, resulta que... Pero no estaba en Tailandia. A ver, yo ya te he dicho que este tío es mi héroe. Él hace lo que le sale de los pies, se va a Tailandia, cobra de España, pero tributa en Portugal. Pero espérense que además actúa como vicepresidente. Miren, me lo tengo todo aquí apuntado, verán ustedes que es muy bueno. Miren, el hermano de Sancho también figura como vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Orquesta. Es un crack. Que es un crack el tío, de verdad, que se está convirtiendo en mi héroe. Es que justo lo ha coincidido cuando... La mala suerte, porque todos pensamos mal. Cuando era el hermano. Que ha sido justo cuando el hermano ha sido presidente del gobierno. Cuando llega 2018. Así, claro. Todos a pensar... Perdóname, pero yo tengo una mejor todavía. Yo leí que consideraban al hermano de Pedro Sánchez como uno de los mejores compositores actuales de toda Europa. Eso lo he leído yo con mis ojos. ¿Pero eso quién lo dijo? Bolaños, Montero... ¿Quién fue? La Jolie... No, la Jolie no, que está a tortas ahora. Dentro del PSOE. Es que es tremendo. Bueno, y terminamos con un día en la casa fake del hermano de Pedro Sánchez. Dice que a Elbas, que es este lugarcito estupendo de Portugal, donde el tío... Bueno, como mínimo es un cara dura, ¿no? Porque cobra en España y tributo... Bueno, yo es que no lo entiendo. O sea, esto es una cosa bárbara. Bueno, pues es una pequeña y pintoresca ciudad fronteriza de Portugal. Bueno, ahí se erige una antigua mansión, concretamente en la calle Largo de Alcashoba, número 10, que ha captado, claro, la atención de los lugareños. Bueno, yo no les voy a hacer el cuento largo porque es que nos está esperando ya Lucio Muñoz para otros asuntos. Bueno, que se ha demostrado que este tío va una vez al mes. Luego viven en Tailandia. ¿Qué hacemos? Pues llamar a la ministra de Hacienda y decirle que porque no está investigando, cómo es posible que esta persona, a la que no se ha podido demostrar que trabaja, se le haya permitido poner que no es declarante en España y tributar en Portugal. Porque es que, claro, lo queremos saber todos. ¿Cómo se hace eso? La verdad es que sí. Gracias.